Bueno amigos, miren a quién nada más y nada menos nos hemos encontrado. Saludos a todos esos hombres con estilo. No sé, dime una cosa, ¿cómo tú describes tu estilo? Vamos a empezar por ahí. ¡Eja de hambre! Mi estilo es así, fíjate. Si la gente creerá que yo soy el más fashion y no me considero un tipo fashion, yo trato de combinar lo clásico con lo que está pasando, con las tendencias que están basadas. La ropa también deja saber cómo tú te sientes, tu edad, entre otras cosas. Y yo creo que si uno es joven, pues tiene que disfrutar también de eso, del momento en el que vive en la vida. Si te quieres vestir bien y encuentro tenis, ¿por qué no? Para todos aquellos que piensan que hay que tener, o hay que virar el banco para lucir bien y con estilo. Mira, me costaron 29 dólares. La mujer me costó 7.99. Pero miráte, el de Modo San Juan. Es saber, uno, las piezas que le sirven y que le favorecen. Y número dos, saber dónde buscar. Y yo creo que aquí has estado muy bien con un traje que es versátil, un traje que puedes utilizarlo con distintas cosas. Y la muestras hoy con los tenis y con la t-shirt. Gracias por ver el video.